la idea de la llorería sale de la frase que se usa en españa para cuando no quieres preocuparte de los problemas del otro se te llaman a llorar a la llorería tú vete a tu rinconcito donde con tus propios sentimientos y no hables de ellos que es justo lo que nosotros queremos de estigmatizar que sí que se puede estar hablar de los sentimientos i think it's an excellent idea to visualize the widespread of the mental health issue and i think it's a really fun take on it to call it the crying room because of the Spanish expression if you want to cry go to the crying room